El short stop, here's the pitch, con esta batazo fuerte a lo profundo por el left field, I can't believe it, I can't believe it, un palo acechado, esto es lo que verdaderamente se llama un palo acechado. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enérgicos Línea Azul, Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infanca, ese jugador llegó sano y seguro con Mechana, con Mechana vive una vida sana, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñada a tu medida, síguenos como arroba MROM RD. Bueno, aquí cayó debajo, en dos y nada, tuvo que venir con su recta, 95 millas, la estaba esperando, muy buen contacto, un batazo desde que salió, se vio que estaba fuera del parque y aquí viran el marcador, el equipo de las estrellas la están ganando cuatro carreras por dos, y no sé qué ha pasado aquí con Sanó, que parece que lo han sacado de juego. Oiganme, pero... Oiganme, pero...